Si muero antes que tú, hazme un favor. Llora cuanto quieras, pero no te enojes con Dios por haberme llevado. Si sientes tristeza y deseas rezar por mí, puedes hacerlo, pues tal vez necesite tu oración. Si quieres hablar conmigo, habla con Dios y yo te escucharé. Espero estar con Él lo suficiente para continuar siendo útil para ti, donde quiera que me encuentre. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!